Lo dijeron mis antecesores, el mejor ejército del mundo, el ejército que nos dio la operación militar más grande de la historia, no de Colombia, del mundo, que fue la operación jaque, el mejor ejército que derrotó a toda la criminalidad. Desafortunadamente, cada vez que el ejército derrota a las guerrillas, sale la élite política revolucionaria con sus banderitas blancas a ver cómo negocia, cómo negocia las libertades de esos soldados que dieron su vida, sus piernas, sus ojos, porque no le importa. Salen los curas activistas a hacernos recomendaciones en la Comisión de la Verdad, qué descaro. Salen a decirnos, después de todo el dinero que se le ha invertido al Acuerdo de La Habana, con el que se ganó, entre comillas, un Nobel de Paz, Santos, entre comillas, porque también fue producto de un negocio con los noruegos, a decir que es que la violencia sigue porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. Ministro, van 43 billones de pesos invertidos, también entre comillas, en el sector rural. Pero todavía no se les ha cumplido. Aquí se les regalaron curules gratis para que el voto de las FARC valiera igual que el voto de todos nosotros. Aquí no permitieron que vinieran los soldados y policías que quedaron heridos de la guerra, con curules más merecidas que ninguno. No lo permitieron, porque yo estaba en la Comisión Primera de Cámara cuando pedimos que hubiera curules para las víctimas y víctimas de la fuerza pública. Pero fue la indolencia de la clase política aliada, porque el Acuerdo de La Habana fue un pacto de élites, la élite política colombiana y la élite de las FARC, porque son élite, porque usan a la población civil, porque reclutar es una palabra que queda escasa ante los horrores de robarse un niño campesino o una niña para ponerla de primero en la línea de fuego o para fusilarla por comerse un cuarto de panela cuando está muerta de hambre. Hoy, señor ministro, usted responsable, que haya más de 110 masacres. Antes les dolían los muertos, pero como la izquierda es tan selectiva, antes contaban los muertos, nos están matando, ahora se les olvidan, incluso hasta los propios, incluso hasta los desmovilizados que los llaman románticamente firmantes de la paz, que la mayoría son asesinados por las disidencias de las FARC y se quedan tan callados. Cuenten quiénes los matan, cuéntenos esa verdad. Señor ministro, ¿a usted le parece que los soldados de Colombia reciben bien que este presidente le regale un millón de pesos a quienes están proclives a delinquir? ¿Cómo va a ser esa caracterización de esos muchachos? Me gustaría saber, ¿cómo hago yo para otorgarle un subsidio de la plata de los que sí trabajan desde las tres y cuatro de la mañana a unos jóvenes que nacieron casi discapacitados, pobrecitos? ¿Qué pesar? Con ese buenismo es que tenemos destruido el sistema democrático porque se cree que ese victimario es víctima. Ah, pero la verdadera víctima se olvida. ¿Qué siente ese soldado regular que se gana 500 mil pesos? Que muchas veces se enrola voluntariamente por la pobreza de su familia y que su corazón es tan grande que después quiere permanecer en el ejército de Colombia sirviéndole a la patria. ¿Qué siente un soldado profesional sabiendo que al bandido y al vago le pagan más o le pagan igual? ¿Será que es una estrategia de ustedes hoy en el gobierno de controlar, de desmoralizar a la fuerza pública? Esa fuerza pública hoy le garantiza seguridad a los pueblos de Colombia, pero cada vez más escasa, porque desafortunadamente este gobierno decidió que la erradicación tiene que ser voluntaria cuando el cultivo de coca y el negocio de la droga no está en venta. Hoy privilegian, sí, acabar con los laboratorios, privilegian la sustitución, está bien la sustitución, pero ¿dónde está el bloqueo a los corredores de droga por donde entran las armas, por donde hay tráfico de personas, porque son los mismos? ¿O es que acaso, ministro, el mapa de Colombia no es el mismo? ¿No son las mismas montañas? No es la misma frontera con Venezuela y con Ecuador que están desesperados con 700 toneladas de coca que pasa por Ecuador, que les trasladamos la violencia al suroccidente colombiano en la toma guerrillera que llamaron paro nacional y les destruimos Ecuador, sumado el tren de Aragua y sumado el cartel de Sinaloa. Su responsabilidad, ministro, es muy grande. Su responsabilidad hoy es que no puede seguir usted porque va a quedar en los anales de la historia tolerando que todos estos grupos empoderados, ¿cuántos son, ministro? No son tres, no son cinco, son más de 800, no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dicen las alertas tempranas, lo dice el Departamento de Estado que estaba muy callado hasta hace poco. Muy callado, creo que hasta hoy que está aterrorizado que la meta de usted sea de 10 mil hectáreas. ¿Usted sabe cuántas cosechas hoy con las tecnologías hacen la coca más productivo? Lo dice el informe de Naciones Unidas y le voy a leer una frase que dice la comisionada. La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad de Colombia. ¿Sabe por qué, ministro? Porque 400 municipios en manos de los ilegales gracias a la coca y a todos los demás crímenes porque estos grupos hoy ejercen criminalidad transnacional, alquilan más grupos, alquilan sicarios, hoy mezclan. Es un negocio compartimentado donde todo se conjuga y yo me pregunto, ¿van a elegir alcalde o ya lo eligieron? ¿Van a tener el personero o ya lo tienen? El mejor ejemplo, ministro, y en lo que va a terminar Colombia por cuenta de la irresponsabilidad de ustedes de querer administrar un país a punta de envenenamiento ideológico pensando que vamos bien y vamos muy mal, salvo que quieran cogobernar con estos grupos, es precisamente lo que está sucediendo hoy. Estamos perdiendo el país. Yo conozco Tuluá, yo sé lo que ha pasado en Tuluá. En Tuluá se conjugaron todas las expresiones delictivas. Corrupción de la fuerza pública porque termina corrompida por la capacidad de compra del narcotráfico. Fiscales que no son capaces de dictar una orden de captura porque los asesinan.